Éxodo 6, 1 respondió Yahvé a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer con Faraón, porque bajo fuerte mano tendrá que dejarles partir y bajo fuerte mano él mismo los expulsará de su territorio 2 habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé, 3 me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Sadai, pero mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer, 4 también con ellos establecí mi alianza para darles la tierra de Canaán, la tierra en que peregrinaron y en la que moraron como forasteros, 5 y ahora, al oír el gemido de los israelitas, reducidos a esclavitud por los egipcios, he recordado mi alianza, 6 por tanto, día los hijos de Israel, yo soy Yahvé, yo os libertaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os salvaré con brazo tenso y castigos grandes, 7 yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto, 8 yo os introduciré en la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en herencia, yo, Yahvé 9 Moisés dijo esto a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés, consumidos por la dura servidumbre, 10 entonces Yahvé habló a Moisés diciendo, 11 ve a hablar con Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas fuera de su territorio, 12 respondió Moisés ante Yahvé, si los israelitas no escuchan, ¿cómo me va a escuchar Faraón, a mí que soy torpe de palabra? 13 pero Yahvé habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar del país de Egipto a los israelitas, 14 estos son los jefes de sus casas paternas, hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoch, Payú, Jerón y Carmi, estas son las familias de Rubén, 15 hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Oad, Yaquín, Sojar y Saúl, hijo de la Canania, estas son las familias de Simeón, 16 y estos son los nombres de los hijos de Levi por sus linajes, Gerson, Keat, Merari. Los años de la vida de Levi fueron 137, 17 hijos de Gerson, Libni y Simei según sus familias, 18 hijos de Keat, Amram, Yisar, Hebrón y Uxiel. Los años de la vida de Keat fueron 133 años, 19 hijos de Merari, Magli y Musi. Estas son las familias de los levitas por sus linajes, 20 Amram tomó por mujer a Yokebed, su tía, de la cual nacieron Aarón y Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137, 21 hijos de Yisar, Coré, Nefe, Kisicri, 22 hijos de Uxiel, Misael, El-Safán y Sitri. 23 Aarón tomó por mujer a Isabel, hija de Aminadab, hermana de Najson, de la cual le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. 24 hijos de Coré, Asir, El-Canai y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. 25 Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Putiel y de ella nació Pinjas. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, según sus familias. 26 Estos son, pues, aquel Aarón y aquel Moisés a quienes dijo Yahvé, saca a los israelitas de la tierra de Egipto en orden de campaña. 27 Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los israelitas. Estos son Moisés y Aarón. 28 El día en que Yahvé habló a Moisés en el país de Egipto, 29 le dijo, Yo soy Yahvé, día Faraón, rey de Egipto, cuanto yo te diga. 30 Moisés respondió ante Yahvé, siendo yo torpe de palabra, ¿cómo me va a escuchar a los israelitas de las hijas? Faraón. Gracias.